En el tema 8 vamos a ver las transformaciones en CUNGIS, transformaciones al vuelo y reproyectar capas. En este tutorial tenemos dos capas, una capa en L50, que es un sistema de referencia utilizado en España, y una capa en ETRS-89, que es el sistema de coordenadas actualmente utilizada en España. Ambos sistemas tienen una diferencia de un desplazamiento de 200 metros. ¿De acuerdo? Podríamos utilizar para que CUNGIS realice una proyección, una transformación al vuelo. Iríamos al sistema de referencia de coordenadas, activar la transformación del sistema de referencia de coordenadas al vuelo, y marcar LTRS-89. Reflexaríamos la vista, y vemos que aparece, aparentemente aparece en su sitio la capa correspondiente, la de L50 a ETRS-89. Pero realmente aparece un desplazamiento. Eso es debido a que no se ha aplicado la rejilla del IGN, por ello hay que instalar el complemento en ETV2, como hemos visto en la teoría del tema. Pulsaríamos en complementos, e instalaríamos dicho complemento. Una vez instalado, debemos comprobar que se ha hecho correctamente y dejarlo activado para su uso. Iríamos a procesos, caja de herramientas, y activaríamos la rejilla en ETV2 buscando España en formato vectorial. Nos aparece la siguiente ventana, donde los parámetros serían la capa ED50, la transformación a ETRS-89, el sistema de referencia antiguo, y lo vamos a guardar en la capa en una ruta que queramos, como capa transformada ETRS-89. Indicamos la ruta y el nombre de salida de dicha capa, la que va a ser la capa reproyectada. Activamos la herramienta. Y por defecto, escogí, se incluye una capa temporal, la cual la vamos a eliminar del panel de capas y vamos a cargar la que hemos guardado nosotros, que exactamente es la misma. Y veremos que coincidirá con la capa que tenemos inicialmente en sistema de referencia ETRS-89. La capa transformada coincide con la que teníamos inicialmente.